Abrir Adana, la ciudadanía de Estepona. Ese es el principal objetivo de Adana con la celebración de la Feria de Navidad. Un evento solidario que tendrá lugar el próximo domingo 1 de diciembre y al que están invitados todas las familias que podrán ir acompañadas de sus perros. El Palacio de Congresos de Estepona acoge actividades como estas, en las que la asociación pretende recaudar fondos para costear los gastos que ascienden a 10.000 euros mensuales. Es una oportunidad para publicitar lo que hacemos, pero más importante recaudar los fondos porque necesitamos cada mes 10.000 euros para nuestro trabajo, para la comida de los perros, para los saldos de nuestros empleados y todo viene del pueblo de Estepona. Cada 40 perros abandonados que entran a la protectora salen 39 adoptados. Los datos son muy positivos, aunque el trabajo diario es muy duro. Y no sería posible sin un equipo de voluntariado. El trabajo de equipo, equipo, estamos aquí equipo. Meri hace un llamamiento a los jóvenes de Estepona para que presten su ayuda en esta labor. Por poco tiempo que sea, será bienvenido. Más españoles, más jóvenes, porque estamos en España, ¿no? Es muy importante, estamos en Estepona. La mayoría de nuestros voluntarios son mayores como yo, porque tenemos más tiempo. Pero los sábados, los domingos, estamos abiertos y damos la bienvenida a todos. Por favor, vengan más jóvenes, más españoles. Cada persona puede ayudar con algunas horas semanales o diarias, según su disponibilidad. Y si no, también es posible venir los fines de semana para limpieza o para pasearlos un rato por el campo. Una actividad ideal para hacer en familia, ya que los niños disfrutan mucho y les inculcamos valores de solidaridad y amor por los animales. Lo que yo quiero hacer en el año que viene es renovar la caminata, la caminata de San Antón. El año que viene, 30 años de Adana, trabajando para los perros no queridos de Estepona. Tenemos política de sacrificio cero. De una forma o de otra, lo importante es estar presentes y poner nuestro granito de arena en esta asociación que tantos años lleva luchando en pro de los perros abandonados. Con el objetivo de recaudar fondos, nace la Feria Navideña. En ella se instalará un mercadillo con artículos de regalo, comida y bebida y música. Una jornada divertida para vivir con familia y amigos que dará comienzo a las 10 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. La entrada es de 2 euros para adultos. Los niños entran de forma gratuita. Esta campaña también está centrada en Joker, este Golden de unos dos años que fue abandonado en el polígono industrial de Estepona en muy malas condiciones. Ahora ya bastante repuesto espera para una operación de caderas que cuesta 4.000 euros. Como él, cada día surgen situaciones similares y Adana corre con todos los gastos. Una vez recuperados totalmente, los perros salen a su nuevo hogar dispuestos a dar y recibir amor sin límites para toda su vida.